Hola, soy David Delgado y soy un experto en formación online desde el año 1997. También soy el director de la docencia online y este es mi vídeo currículum. Vamos a mostrar. Bueno, si queremos ver los aspectos más importantes de mi currículum, qué mejor sitio que ir a que a LinkedIn. Cargamos LinkedIn y dentro de LinkedIn vamos a mi perfil. Y aquí destacan los dos aspectos que he dicho antes, que soy experto en formación online desde el año 1997 y director de docencia online. ¿Qué más aspectos hay aquí interesantes? Por ejemplo, la experiencia laboral. Tuvo un hombre de comienzo como analista programador, porque soy informático, pero luego ya desde el año 1997 hasta la actualidad, en distintas organizaciones siempre trabajan en temas de formación online. ¿Qué más cosas? En mi formación. En formación hice la diplomatura en informática, tres años, la licenciatura en informática, dos años más, y acabé con un proyecto que documenta los inicios del sistema de formación online de la Universidad de Las Palmas, en el que trabajé mucho con ellos. Después hice el doctorado, los estudios avanzados de doctorado, con calificación de sobresaliente, igual que en el proyecto de fin de carrera anterior. Y luego ya he hecho distintos cursos, por ejemplo, tengo el certificado de profesionalidad de docencia y de formación profesional para el empleo, muy interesante a nivel didáctico. Cursos de formación online en la California Miami University, cursos de recursos humanos en la Oberta de Cataluña, cursos de Power MBA, que es un sistema que resume lo que es un MBA, o formación empresarial, y por último unos estudios de marketing digital en la IABS. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, destacar aquí en LinkedIn las aptitudes principales mías, las que están validas por bastantes personas. Las principales son la formación online o el learning. Otra es la web 2.0 o red social. Y otra es una herramienta muy útil, que es un sistema de gestión de aprendizaje el más utilizado del mundo, con más de 230 millones de personas, que es Moodle. Tengo más habilidades, como son habilidades de conocimiento del sector, habilidades de distintas herramientas y tecnologías que tengo, y aptitudes interpersonales y otras. Algunas recomendaciones. Los cuatro proyectos más importantes en los que he participado, que pueden ser de ejemplo, es el desarrollo del sistema de formación online para la Fundación Universitario Euroamericano, una multinacional. El desarrollo del sistema de formación online para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la que participé. El desarrollo del sistema de formación online del centro de estudios de INCAEM. Y actualmente estoy desarrollando una plataforma de formación online donde se ofertan cursos y se relaciona a profesores y alumnos, que es formación activa. Un detalle que se me ha nombrado muchas veces en particular es a Fulmoodle, o sea, un expertón Moodle que ayuda bastante. Bueno, eso en cuanto a un resumen de mi currículum en LinkedIn. ¿Y qué más podríamos ver? Pues podríamos ver, por ejemplo, la empresa en la que estoy trabajando ahora, de la que soy director general, que es Docencia Online. Docencia Online, en la web que tenemos, está estructurada sobre todo forma de blog sobre formación online, donde se ponen muchas noticias sobre formación online, pero la empresa funciona sobre todo dando servicios de formación online a otras empresas. Estos servicios, si los vemos aquí, pueden ser de consultoría, desarrollo del sistema de formación online, creación de cursos online, formación de formación online, Docencia Online, o sea, nosotros mismos actuamos como profesores, cursos online desarrollados, marketing digital para vender los cursos. Estos son servicios que es uno, por ejemplo. Y tenemos algunos cursos que tenemos disponibles, que hemos desarrollado, que están disponibles al público, que están aquí, donde destacan también dos servidores de cursos principales, que son el Centro de Estudios Incaem, que es el último sistema de formación online que hemos desarrollado, donde hay un montón de cursos que pueden ver. Y el último proyecto donde estamos, que es el proyecto de formación activa. Este proyecto de formación activa, lo podemos ver aquí, este proyecto de formación activa, podemos ir a la web del proyecto, y sobre todo se debe desarrollar un sistema de oferta de cursos, donde relacionamos a profesores con alumnos, formamos a los profesores, les damos todas las facilidades, y intentaremos crear cursos de calidad, en una plataforma que creo que demanda el mercado, porque últimamente los cursos son bastante limitados, que son simplemente conjuntos de vídeos, y poco más inactividades, ni evaluación, ni fue de aporte del profesor, ni nada, nosotros pretendemos cambiar eso. Y ese es el último proyecto en el que estoy investigando. ¿Qué más? Si quieren más detalles curiosos sobre mí, pues pueden ir a daviddelgado.eu, de European Union, Unión Europea, y eso les llevará a la página mía, donde tienen toda la información sobre mí, y destacan por ejemplo mi empresa, mi página, mi red social en Facebook, mi libro de blog en Twitter, mis datos profesionales en LinkedIn, mis vídeos en YouTube, que hay algunos, mis presentaciones en Sliceer, donde tengo varias conferencias internacionales que he dado, mis enlaces en Digo, donde pongo información de interés, que almaceno una base de conocimiento, algunas fotos y música. Y por último, en cuanto a mi presencia en la red, es fácil localizarme, porque si buscan David Delgado, pues por ejemplo, en Las Palmas, pues me encontrarán, junto con el asesor del gobierno de Canarias, y varios más, pues aquí está mi currículum, por ejemplo. Pero luego, si vamos a mis áreas de experiencia, como son, por ejemplo, formación, formación online, nos lleva a LinkedIn, información mía, como autor, mucha información relacionada. También pueden ir a, David Delgado, web 2.0, y ahora le llevan a LinkedIn, y a mí, en las conferencias que he dado, si ponen el learning 2.0, igual, LinkedIn y conferencias que he tenido. Y luego, en cuanto a herramientas, por ejemplo, si ponen Moodle, es la herramienta, el sistema de gestión de aprendizaje que más he trabajado y he ayudado a desarrollar, pues tiene mi perfil en la propia, en la propia web de Moodle, y en la documentación de Moodle, y en varias web maps. Lo mismo también para redes sociales, con el otro sistema de desarrollo de redes sociales, también está mi perfil en él, y mis distintas aportaciones. Bueno, eso es un poco todo sobre mí, y no sé, espero que les haya servido esta introducción. Es mi video currículum. Te lo dejo. Gracias.